Bueno, así es, es que el problema de los carburantes radica en que Honduras y Costa Rica tienen los carburantes más altos por la cuestión de los impuestos. Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno, el actual gobierno, ha dado algunos alivios. Lo que pasa es que el repunte del crudo a nivel internacional ha sido tan grande que lamentablemente lo han transferido. Imagínense, si aquí el diésel, mire, la gasolina superior en este momento está a 121 lempiras con 46 centavos. Fíjense que si no le hubiesen dado esa rebaja de 10 lempiras, estuviera prácticamente en 131 lempiras. La gasolina superior. Imagínense el diésel. El diésel hemos tenido dos alivios. El 14 de febrero nos dieron un alivio de 10 lempiras de rebaja con las dos gasolinas más. Pero de ahí le dieron otra rebaja de 12 lempiras con 68, 2 lempiras con 69 centavos, que fue el 15 de marzo. Imagínense, el diésel en este momento está en 110. Súmele 12 lempiras más, estaría prácticamente a 122 en este momento, pero estamos en 110. Sí hay que reconocer que Bukele obviamente tomó una decisión trascendental, ¿no?, de congelar. Y esa es una de las vías que posiblemente pudiera darse con el tema de los carburantes, aunque el COE está proponiendo, Banegas está proponiendo que el alivio que le han dado a la gasolina superior mejor la trasladen al diésel, porque el diésel es más estratégico, ¿no? Entonces, Bukele sí ha tomado una medida muy importante, ¿no?, porque además del alivio, ya congeló los precios de los carburantes y aunque pueda llegar a 200 lempiras, a 200 dólares, el barril de crudo lo han congelado para llevarle a un alivio. Y eso es muy importante, aunque hay que reconocer que este gobierno lo ha hecho, pero no en la debida proporción como lo ha hecho y en el impacto con que lo ha hecho Bukele, porque Bukele congeló, el gobierno sí congela los precios de los carburantes, llevaría un sacrificio pero enorme, enorme, porque usted recuerde que el gasto corriente de la administración pública, el principal rubro que genera los fondos para la administración pública vienen de los carburantes, pero sí tienen que tomarse otras medidas para ir atenuando estos incrementos porque sí son exagerados. Mire el gas, el gas que los han, estimado amigo, como ese carburante no fue beneficiado con ningún alivio, ¿sabe cuánto lleva de incremento? El gas querosén, eso que compran en los barrios marginales y puestos de ventas de baleadas, ese gas querosén lleva 35 lempiras con 50 centavos de incremento solo este año y como no ha recibido ningún alivio, por eso el impacto es más fuerte en esos sectores que encienden sus estufitas de esas de mechas de trapo chiquitas.